¡Hola de nuevo a todos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más a vuestro canal. Hoy vamos a preparar unos donos, unos donos clásicos. Vamos a ver cómo podemos prepararlos de forma sencilla y os aseguro que os van a encantar. Como siempre, antes de empezar con la receta os enseño los ingredientes y os recuerdo que los tenéis escritos en la caja de descripción. Necesitaremos medio kilo de harina de fuerza, harina para hacer pan o harina 3 ceros, 125 gramos de mantequilla cortada en tacos y a temperatura ambiente, 25 gramos de levadura fresca de panadero, 8 gramos de levadura liofilizada también para hacer pan, 65 gramos de azúcar, 3 huevos a temperatura ambiente, 5 gramos de sal, la ralladura de un limón, 120 mililitros de leche y además también vamos a necesitar aceite, un aceite suave para freír y unas cucharadas de azúcar glas y agua. Disolvemos en la leche que está tibia, la levadura la desmenuzamos y la vamos a disolver. Hacemos un volcán con la harina que está previamente tamizada y en los bordes vamos a añadir los 5 gramos de sal. En el centro del volcán vamos a añadir la leche con la levadura que ya tenemos disuelta y en el centro también vamos a añadir el azúcar. Mezclamos un poco con la cuchara y le vamos a añadir también los 3 huevos que hemos batido aparte. Vamos a ir mezclando como os había dicho un poquito más con la cuchara. Directamente vamos a rallar el limón. Previamente el limón lo hemos lavado y tiene que estar seco. Lo rallamos solamente en la parte amarilla y ahora ya sí vamos a mezclar ya toda la harina. Por cierto, en lugar de ralladura de limón también podríais añadirle una cucharadita de las de postre de aroma de vainilla. Eso va en gustos. Como os decía, vamos a terminar de mezclar con la cuchara y cuando ya no podamos mezclar más, amasamos. Y ahora con las manos amasamos hasta integrar por completo toda la harina. Ahora poco a poco vamos añadiendo la mantequilla que tiene que estar a temperatura ambiente. Añadimos un poquito y vamos mezclando y amasando. Por cierto, esto perfectamente se puede hacer con una amasadora. Vamos a integrar la mantequilla y le añadimos el resto, así poco a poco. Vamos a terminar de mezclarlo todo bien y amasamos. Vamos a sacar la mesa a la mesa limpia y vamos a amasar hasta tener una masa elástica. Como os he dicho, también lo podéis hacer con una amasadora. Lo dicho, amasar. Por cierto, si la hacéis con una amasadora es muchísimo más sencillo y se tarda muchísimo menos tiempo. A medida que vamos a ir trabajando la masa, ya veréis como se vuelve mucho más manejable y elástica. Después de un rato amasando, cuando ya casi la masa no se pegue a la mesa, la tenemos. Además también podemos cogerla así y si vemos que está elástica, ese es el punto que tiene que tener. Hay que amasar un ratito. Ahora la cogemos y como cualquier masa, apretamos hacia adentro haciendo una bola y dejando las arrugas en la parte de abajo y la vamos a colocar en el bol que tengo ya enharinado. La tapamos con un paño limpio y vamos a dejar en un lugar cálido hasta que doble el volumen. Una vez que la masa haya doblado el volumen, en mi caso ha tardado una hora y poco, lo que vamos a hacer es sacar la masa otra vez a la mesa y la vamos a volver a amasar. La desgasificamos. Volvemos a amasar de nuevo. Y a la igual que antes, lo que vamos a hacer es hacer una bola con ella, siempre apretando un poco y dejando las arrugas en la parte de abajo. La colocamos de nuevo en el bolo anterior y vamos a dejar otra vez que vuelva a doblar el volumen. Tras la segunda fermentación, que en mi caso ha tardado 40 minutos, ya tenemos la masa. Ahora la vamos a colocar en una mesa limpia, la desgasificamos y la vamos a estirar con el rodillo hasta que nos quede de un centímetro aproximadamente. Bueno, primero vamos a desgasificarla bien, que no está bien desgasificada. Le quitamos la fermentación y como os decía, vamos a estirarla hasta que la tengamos de un centímetro. Si veis que se encoge mucho, podéis taparla y dejar que se relaje unos 15 minutos. Y ahora vamos a utilizar dos aros para darle la forma del donut. Con un aros más grande le damos la forma y con otro pequeño hacemos el agujero del centro. Luego los recortes los vamos a usar. Y vamos a coger la masa y la vamos a colocar en un trozo de papel de horno que hemos recortado. Le damos un poquito de forma, si ha perdido la forma, y vamos a dejar que doble el volumen. Y así poco a poco vamos haciendo lo mismo con toda la masa. Los recortes los volvemos a juntar de nuevo y hacemos lo mismo. Estiramos hasta dejarlo de un centímetro de grosor, le damos forma y colocamos encima del papel y de una bandeja. Y de nuevo vamos a tapar y dejar que doble el volumen. Después de unos 40 minutos en mi caso, como veis, los donuts ya han doblado el volumen. Así que ahora vamos a freírlos. En una sartén amplia en la que nos entren uno o dos donuts solamente vamos a añadir abundante aceite. Los donuts tienen que flotar. Vamos a dejar que se caliente y los dejamos a fuego medio. Nos ayudamos del papel para introducir el donut en el aceite y dejamos unos minutos que se dore por un lado y añadir dos. Como os decía, a fuego medio dejamos unos minutos que se doren por un lado y cuando se haya dorado por el otro lado le damos la vuelta y dejamos que se doren por el otro. Con mucho cuidado le damos la vuelta, dejamos que se doren por el otro y vamos a sacar a un plato con papel absorbente de cocina a una rejilla. Si veis que se doran muy rápido, entonces tendréis que bajar la temperatura del aceite. Tenéis que ir jugando un poco con esa temperatura. Así poco a poco vamos haciendo todos por tandas. Tan solo nos queda preparar el aseado. Echamos 3 o 4 cucharadas de azúcar glas. Le vamos a añadir un par de cucharaditas de agua. Lo mezclamos hasta que tenga la textura de una especie de cola o de pegamento. Pidimos un poquito más de agua si fuera necesario y mezclamos bien hasta que, como os he dicho, que tengamos la textura de cola o pegamento. Y ahora vamos a pintar los tonos que ya han escurrido con este glaseado. Si no os gusta el glaseado, también le podríais añadir un poquito de azúcar glasa. Dejamos que se enfríe y listo. Pues una vez fríos y con el glaseado, los tenemos listos para comer. Y fijaros que pintaza. Ya habéis visto que no son complicados de preparar y quedan perfectos. Unos donuts esponjosos. Fijaros. Lo mejor es que están buenísimos. Como siempre, espero que te haya gustado la receta. Si es así, te animo a que compartas y a que me dejes un like. Y a aquellos que todavía no estáis suscritos, animaros a suscribiros para ver un montón de recetas más. Ya sabéis que nos vemos dentro de muy poco con otra nueva receta. Chao. Chao.